Toda una vida que estaría contigo No me importa en qué forma, ni cómo, ni dónde Pero junto a ti, toda una vida Te estaría a mi mando, te estaría cuidando Como cuido mi vida, que la vivo por ti No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre Que tú eres en mi vida Ansiedad, angustia, desesperación Toda una vida, te estaría a mi mando Te estaría cuidando Como cuido mi vida, que la vivo por ti No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre Que tú eres en mi vida Ansiedad, angustia, desesperación Toda una vida, te estaría a mi mando Te estaría cuidando Como cuido mi vida, que la vivo por ti Por ti En la vida, te estaría cuidando ¡Gracias!